Avanzar y cambiar de tema porque, bueno, la salud es la principal preocupación para los uruguayos, obviamente, en medio de una pandemia. Según una encuesta de cifra, el 79% de los encuestados considera que las muertes por coronavirus tienen responsabilidad de comportamiento personal. Sin embargo, el 31% de los encuestados cree que el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pau debería dialogar más con el grupo asesor científico honorario y con la oposición. Bueno, vamos a ver cómo evalúa la población la gestión de la pandemia y para eso vamos a hablar con la responsable de cifra, Mariana Pomiés. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida. Buen día, Paula. Buen día a todos. ¿Cómo están? Buen día, Mariana. Bien, Mariana, contanos un poco los primeros datos que aparecen en esta encuesta de cifra sobre la gestión de la pandemia, cómo lo están viviendo los uruguayos. Bueno, siguiendo un poco con lo que conversaban ustedes hace un ratito, a pesar de que la población, como tú bien decías, piensa que es el principal problema y está muy preocupada, y esta preocupación ha sobrepasado todas las preocupaciones que presentan los uruguayos sobre la economía, sobre la seguridad, creen que el gobierno está llevando bien la gestión de la pandemia. Están de acuerdo con las medidas o con cómo lo está manejando el gobierno. Supongo que eso debe ser un indicador importante para el presidente también para seguir sosteniendo las medidas que sostiene y decir, bueno, dar las respuestas que ayer daba en la entrevista. Ahí vemos que el 51% de los uruguayos considera que la salud y que es la pandemia, son otros aspectos, es el principal problema. Ha tenido picos esta preocupación el año pasado en abril, cuando todo era novedad, pero después se había bajado e incluso los temas económicos durante mucho tiempo estuvieron por encima como preocupación, sobre todo el empleo. Hoy no, está claro que la salud es el principal tema y ustedes lo ven en las noticias que ustedes difundan y también en la cotidiana. La gente, por más que no cumple las medidas, como decía Leo, sí cree que es un problema y está preocupada. Bien, entonces... Alguna no cumple, no, mucha cumple. Mucha gente cumple. Por supuesto, por supuesto. Pero otra no cumple y por eso, bueno, todos dicen estamos como estamos. Bien, entonces, ¿cómo lo está haciendo el gobierno? El 28% de los uruguayos dicen que está llevando muy bien adelante esta gestión de la pandemia, más un 39% que dice bien. En total, 67% de los uruguayos ve favorablemente esta gestión. Pero, por el otro lado, hay un 28% que dice no, no lo está haciendo bien. Y si miramos la evolución en el tiempo, que es lo importante, ha venido bajando sistemáticamente los juicios positivos. Siguen siendo amplios, pero lo que ha pasado es que cuando los casos se han disparado, bueno, la gente ya... Hay un grupo de uruguayos, 28, que dice no, esto que está haciendo no estoy de acuerdo. Esto está muy influenciado, sin duda, por la camiseta política. Si vemos la gráfica siguiente, vemos como los votantes del Frente Amplio son los más críticos, mientras que ahí se ve, los votantes del Partido Nacional y del resto de la coalición ven con buenos ojos. O sea, el grueso de las críticas está teñido también de algo político, ¿no? Y, bueno, recién ustedes hablaban, la declaración del Frente Amplio, tal vez porque desde ahí han salido los juicios más críticos también. Entonces, sus propios votantes encuentran ahí una respuesta, tal vez, a sus dudas y por eso ven esto en forma tan negativa. Pero, Mariana, ahí, si veíamos la placa anterior, decía en el Frente Amplio que ven muy bien solo 5%, pero que ven bien 30%, es decir, que el 35% de los votantes del Frente ve muy bien o muy bien el manejo de la pandemia, es importante, me parece, es un indicador fuerte. Lo ven mal el 41%. Es el único dato, digamos, que rompe la distribución partidaria, ¿no? O sea, más del 90% del Partido Nacional o de la coalición creen que lo está haciendo bien o muy bien y la amplia mayoría del Frente Amplio creen que lo está haciendo mal o muy mal. Pero ese 35% es disonante, digamos, con la filiación partidaria. Claro, pero yo les comento nomás que esto hace dos meses era mucho. Entre los votantes del Frente, hace dos meses, más del 50% veía con buenos ojos la gestión de la pandemia. O sea, que había una caída. Es cierto que hay 35%. Exactamente. Ha venido, o sea, el apoyo, la pérdida de apoyo a su gestión ha venido de caída de votantes del Frente Amplio. No los suyos, que siguen muy alineados. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Que se mantiene firme ese apoyo de los votantes del Partido Nacional o de la coalición de gobierno a la gestión frente a la pandemia pese a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Sí, yo creo que también porque el tema se ha politizado, ¿no? Porque sienten la necesidad de defender esa gestión, aunque les preocupa la situación de la salud y aunque tal vez en otros ámbitos, en otras respuestas que vimos, podían estar como requiriendo incluso más medidas, pero a la hora de decir cómo lo está haciendo el gobierno, hay un componente político que alinea las opiniones. Claro. Después tenemos los números que manejábamos al principio, Mariana, sobre las responsabilidades, ¿no? De acuerdo a los partidos que vota la gente, también tiene que ver eso con quién creen que es el mayor responsable de la situación actual que estamos viviendo. Por un lado tenés al Frente Amplio, digamos, diciendo que en gran parte es responsable el gobierno, y por el otro los votantes de la coalición señalando mucho más hacia la responsabilidad individual. Sí, exactamente. En balance, la mayoría de los uruguayos cree que los responsables de los aumentos de casos son la población, que no se comporta como debería. Pero yo creo que acá lo que hoy hablaba Leo, que ustedes secundaban, el tema de la comunicación. La gente no es tonta. Yo creo que si la gente no se comporta como debería, falta tal vez algún incentivo o alguna explicación más que los ayude, porque es clarísimo acá que la gente piensa que las personas son las que tienen que cambiar el comportamiento. Solo el 22% considera que el gobierno tiene toda o algo de responsabilidad en esto. Mientras que el 87% dice que la gente tiene toda o algo de responsabilidad porque hay un grupo que dice ambos, ¿no? Claramente teñido por el partido político en el Frente Amplio, el 47% cree que el gobierno tiene toda o alguna responsabilidad y solo el 50% se lo atribuye a la gente. Mientras que los votantes del Partido Nacional y del resto de la coalición, más de 9%, más de 9, de 10, perdón, 90% o 91% se lo adjudican a la gente. Hay un dato que también me llama la atención y es bien homogéneo la forma que se da entre los simpatizantes del Partido Nacional y los otros socios de la coalición. Sin embargo, en realidad, los socios de la coalición se han mostrado más proclives a que se tomen algunas medidas más de reducción de la movilidad, o sea, los propios actores políticos de la coalición. Y sin embargo, parecería que sus simpatizantes entienden que la responsabilidad no viene por el lado de las medidas que toma el gobierno, sino directamente de la gente. Exactamente, Nico. Incluso en las respuestas de la gente, yo te decía, no podemos mostrar todo, pero cuando aún estos votantes de la coalición también dicen que habría que tomar otras medidas. No es que digan que la culpa la tiene la gente, es de alguna manera brindar el gobierno. Pero no quiere decir que no reclamen otras medidas. Claro, pero sí, pero hay una defensa de ultranza del accionar del gobierno, ¿no? Y esto va en línea, aparte, con... Sí, perdón, Mariana, decime. Que cuando miramos otras respuestas, esta misma gente también estaría abierta a otras medidas. No es que está todo agotado, pero cuando le preguntás por la responsabilidad del gobierno, no, ahí hay como un blindaje al gobierno. ¿Y esas respuestas qué dicen, por ejemplo, Mariana? Y bueno, o sea, hay gente que reclama más medidas. Bueno, incluso una cosa que mencionaba Paula, que dice que el gobierno debería hacerle más caso al GATS, ¿no? Incluso dentro de los votantes de la coalición. ¿Sí? Por eso está muy politizado el tema. Y el defender al gobierno no quiere decir que no quisieran también otras medidas. Ahora, pero esta postura del 91% del Partido Nacional va en línea con también un poco la postura del gobierno y del presidente, que habla constantemente del tema de la libertad responsable, ¿no? Y que las medidas que se han tomado son las que se pueden tomar y no hay más. Sí, pero también, por ejemplo, en una cosa que mencionaba Paula, dentro de los votantes del Partido Nacional hay casi un 50% que dice que el gobierno debería escuchar más al GATS o debería escuchar más a la oposición o debería dialogar más. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que el presidente está siendo respaldado, pero no creen que se hayan agotado todas las posibilidades de tomar medidas, aún sus propios votantes. Eso es interesante tener presente. Vamos a esos datos, ¿te parece? Los que piensan que el gobierno debería dialogar más, que también tenés ahí los porcentajes. Exactamente. Solo el 29% dice que ya se consultó lo suficiente. Hay un 31% que dice que debería escuchar más al GATS, el 22% dice al GATS y a la oposición, y hay un 11% que dice directamente debería dialogar más con la oposición. Claramente, estas posturas de reclamo de otros diálogos son muchísimo más fuertes entre los votantes del Frente Amplio. Pero entre los votantes del Partido Nacional y del resto de la coalición, hay entre un 25% y un 35% que dice escuchar más al GATS y entre un 10% y un 19% que dice también dialogar con la oposición. Entonces, la gente apoya. Cuando se despeja el factor partidario, esta pregunta es como más neutra, porque el GATS no es asociado a ningún partido político, ya cambia el panorama. En cuanto a la evaluación del gobierno, parecería ser que la gente dice, bueno, todas las críticas son por ser opositoras, respaldemos al gobierno. Pero cuando la pregunta es más neutra, parece haber otras respuestas. Claro, que no son de cuestionamiento al gobierno, sino como de pedido. O sea, yo creo que no hay un enojo con el gobierno, pero sí un deseo de que se converse más, se tomen incluso algunas otras medidas o se busquen alternativas. A propósito de eso, Mariana, me quedó la duda. Vos hablabas de que había disposición, incluso de parte de los simpatizantes del gobierno y de la coalición en general, de más medidas. ¿Te referís a esto, a más diálogo, o también tienen medida de que están abiertos o les interesaría que se tomen más medidas? No, también hemos preguntado, y están abiertos a que se tomen más medidas, no necesariamente medidas más drásticas, ¿sí? Hemos preguntado por distintas cosas, pero ciertos controles, o sea, lo que pasa es que entre cerrar todo y la situación de ahora, hay un montón de medidas intermedias. Ustedes hablaban del tema de los shopping, de los controles de los horarios. ¿Hay una predisposición favorable a que se restrinja un poco más algunas cosas? El lockdown no está apoyado por todos y en eso el gobierno toma esa decisión porque sabe que tiene un respaldo, pero en el medio hay cosas que sí la gente vería con buenos ojos. Bien, Mariana, te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros, como siempre. Un gusto. Chao, Mariana. Un abrazo. Gracias, que pases bien. Buen día. Chao.